Dicen por ahí justamente que información es poder, Carlitos. Justamente nos vamos a informar, pero también nos podemos informar con Excelsior, el periódico de la Vida Nacional. Tiene una información de verdad de México y del mundo entero. Y también nos podemos evidentemente informar con Miquelísimo Enrique Villanueva. Bienvenido. Muy buenos días. Excelente. Muchas gracias y felicidades a todas las personas que en este momento estén haciendo algo proactivo por México. Porque, bueno, iniciamos la semana, pero iniciamos la semana con una nueva, nueva normalidad. Ya habíamos iniciado la semana con esta nueva normalidad, pero después vino el semáforo en naranja, que de repente teníamos semáforo rojo, pero luego teníamos semáforo naranja. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en semáforo naranja. Y lo que hace que se abran muchas cosas. Primero, va a haber la apertura de estaciones del metro, del metrobús y del tren ligero en las distintas ciudades. ¿Todo eso sucede hoy? Sucede hoy. También hoy ya se suspende el programa, hoy no circula parejo, entonces todos van a tener la posibilidad de circular si son doble cero o cero. Foráneos. Los otros, foráneos también, ya los otros aplican los, digamos que aplica el calendario normal. Normal. Ya veníamos utilizando. Aún no hay una estabilización de contagios. Ojo, eso hay que tenerlo muy importante. Para que se dé una estabilización de contagios, ¿qué significa? Que en dos semanas, una de dos, o hubo descensos o no haya variaciones. A partir de eso, podríamos estar hablando de que ya la curva, lamentada curva ya está para abajo. Si tiene necesidad de salir, bueno, estas recomendaciones que iniciamos hoy no aplica para ustedes porque seguramente ustedes tuvieron que salir desde el primer día. No se tuvieron que aguantar semáforos. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas personas tienen que trabajar todos los días, tienen que estudiar todos los días, tienen que hacer algo productivo porque si no, no llega la lana a la casa. Y además, curiosamente, son las personas que sí están tomando las medidas. Están usando cubrebocas, caretas, porque saben que ellos no se pueden enfermar. Pero si ustedes no tienen a qué salir, pero están dale y dale y dale con que quieren salir, les vamos a dar unos consejos. Primero, chequen si tienen dinero suficiente para comprar medicinas. Después, un hospital para el que quieran llegar. Ojo, esto es muy importante. No es que haya hospitales disponibles para ustedes, sino que esté el hospital que tú quieras libre. Eso es muy importante. Luego... Según yo, no hay ninguno, ¿no? No hay ninguno. Luego, estén... Que asuman cuáles son las repercusiones familiares. Pueden contagiar a alguien. Gastos funerarios para no dejarles deudas a los seres queridos. A lo mejor no salgo. Sí, pero si ya tienes... Si estás... Dale y dale y dale. Bueno, ahí están las recomendaciones. Para quien no tenga otra opción, por favor, proteja, se recuerde, cubrebocas, evitar aglomeraciones en la medida de lo posible, en una distancia sana, no tener contacto físico, lavarse las manos constantemente y, obviamente, tener mucho cuidado con los espacios públicos y, sobre todo, tanto casa como oficina, tratar de que esté ventilado en la medida de lo posible. Entonces, no es de que ella puedes ir al cine, puedes ir a un restaurante, no. Eso se va a dar en un par de semanas y bajo nuevos lineamientos. Les mando un saludo a mis amigos y compañeros restauranteros que están haciendo un esfuerzo impresionante para tener todo listo para garantizar que no va a haber contagios. Oye, pero dime una cosa, entonces, ¿sí está bajando la curva ahorita? Ahorita no. ¿O todavía sigue igual, pero ya con un semáforo naranja? Exactamente, cambió el semáforo. Entonces, hay que seguir como si estuviera en rojo, la verdad. Exactamente. Oigan, ¿y ustedes han escuchado de los 10 mandamientos del señor? Me sé como uno. ¿Cuál? ¿No robarás? No, 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 perdón, es que no te dije, del señor presidente. Ah. Sí, resulta que mientras la ciencia no ha demostrado cómo salir mejor de la pandemia, nunca faltan los buenos deseos, sí, yo dije. ¿Ya ves? Y mientras seguimos regresando a esta nueva normalidad de forma atropellada, el presidente este fin de semana nos recaló un decálogo para transmitir la nueva normalidad. No se trató de un plan de políticas públicas, más bien fueron buenos consejos porque pide volver sin temor a las actividades y desde uno de los pasillos más lujosos de Palacio Nacional pide que le bajemos al estrés y presentó estos puntos que a continuación les voy a tratar. El primero, mantengámonos bien informados, eso se lo compro perfectamente. Picando la noticia es una gran opción. Así es, el presidente seguramente ve picando la noticia. Actuemos con optimismo, un buen estado de ánimo, ayuda a enfrentar mejor las adversidades. Ok, está padre, ojalá y la gente en la medida de sus posibilidades pueda seguir el optimismo cuando no hay chamba, cuando tiene que tener medicamentos en casa, etcétera. Tercero, démosle la espalda al egoísmo y al individualismo, seamos solidarios y humanos. Perfecto. Número cuatro, no nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo. Híjole, tenemos que activar la economía, entonces, no lo sé y además, de verdad, teniendo de fondo un majestuoso Palacio Nacional, no sé si ese punto aplique, pero bueno. Número cinco, recordemos que ante el peligro de contagio y la enfermedad, la mejor medicina es la prevención, totalmente de acuerdo. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, la fauna, yo creo que la primavera también y de toda la naturaleza. Número siete, alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y lo nutritivo, aquí yo más bien le diría para lo que alcance y ya con base en eso vamos trabajando, ¿no? Número ocho, hagamos ejercicio acorde a nuestra edad y condición física, eso por supuesto que sí, eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas, discriminación en general, agresiones a periodistas, que nos esté... Ay, no, perdón, ahí sí ya fue otra cosa mía. Luego, número diez, buscar un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, una utopía, perdón, un sueño y propósito de vida. Oigan, ¿no nos habrán copiado este decálogo? Pues... Nos la pasamos diciendo esa recomendación. Exactamente. Oye, el presidente para presidente. Exacto. Miren, está padre, se le agradece al presidente, ojalá veamos políticas públicas y las decisiones que un mandatario de su estirpe debe tomar. Está padre, está bonito, es para el notario, aplíquelo, por favor, hay algunas que sí nos van la pena. Ahí dicen, disfrutemos de la naturaleza, pero no acabarnos la naturaleza, ¿no? Así es, entonces, respetarla. La opinión, al final, es la que usted tenga en casa y la que nos comparten sus comentarios a través de las redes sociales. Totalmente, así que ya saben, nos pueden escribir y aquí los vamos a leer a todos. Y es momento de ayudarnos, Enrique, siempre lo digo. Te recuerdo que una llamada tuya, un mensaje tuyo puede salvar una vida. Por eso se solicita su apoyo para localizar a Mónica Valeria Osorio López. Ella tiene 16 años de edad y fue vista por última vez el 11 de junio de este año, por supuesto, en la Colonia del Bosque, Alcaldía Gustavo Amadero. Así que, si la has visto, tienes información que ayude a encontrarla, por favor, comunícate al 5345-567. Repito el teléfono, 5345-567. Ahí está. Un retuit, un fabul, todo lo que sea. Sí, hay que hacerlo viral. Sí, hay que hacerlo viral, por supuesto. Gracias, Enrique Villanueva. Gracias, Enrique. Oye, pero antes de irnos, les quiero decir que apareció la niña que fue localizada la semana pasada gracias a la distribución que le dieron en casa. De verdad que sí funciona, por favor. Muy bien, muy bien. Fátima Huerta López, ¿te acuerdas? Qué bueno que Fátima ya esté con la familia. Eso es bueno, eso es bueno ayudar. Eso es un aplauso para quien ayudó, Todas las personas que ayudan aquí en Sao del Sol para que vean cómo su ayuda sí de verdad tiene un efecto positivo en la sociedad. Y vamos por muchos más, ¿no? Exactamente. Y ya que estamos aplaudiendo, un aplauso para un doctor que está en la segunda línea luchando contra los contagios. Doctor Villanueva, papá, feliz cumpleaños. ¡Ay, felicidades, señor! ¡Felicidades, Doc! Un beso, un beso por tener este hijo que es una joya, de verdad. ¡Qué bien! No me lo abraces, no me lo abraces. Exacto, no te puedo abrazar, pero bueno, gracias, Enrique. ¿Vamos con pajaritos?